Hola chicas, so por fin, miren la parte de arriba, es el video del sorteo que tanto se había dicho ya llevo como 2, alrededor de 2 meses recopilando todas las cositas que se quería dar y ustedes saben que este sorteo es porque es mi primero, así que es bien importante para mi y yo lo quería hacer por mi cumpleaños en Youtube, porque cumplí un año y porque ya llegamos a 2000, más de 2000, no es que hoy, pero creo que fue ayer o antes del cheque y ya somos más de 2000 y es increíble, yo nunca en mi vida pensé que fuera a tener tantas muchachas y ustedes son bellas y yo les quiero dar un beso gigante a todas las que siempre están, bien fieles a mi y por Facebook, creo en cosas lindas siempre y todas esas cosas y a veces pues como mi tiempo es limitado pues no lo puedo contestar a todas, especialmente por Youtube porque de hecho, déjame decir algo, a mi siempre es difícil contestar por Youtube porque cada vez que yo leo los comentarios, yo sí los leo todos, todos siempre yo los leo pero que mi celular, o yo no sé si es mi celular nada más, pero que yo sepa los iPhone no se puede contestar, tú los puedes leer pero no puedes contestar a los comentarios del celular entonces pues no puedo y usualmente yo no sé la computadora porque la que tengo en casa de mi novio mi computadora se supone que llega la semana que viene entonces esperemos que así pueda tener más tiempo y así les pueda contestar a todos ustedes por Youtube pero usualmente yo me conecto en Facebook y cuando los misis tienen preguntas pues nada me hacen las preguntas por Facebook y usualmente ustedes saben que yo sí contesto así que si hay algo que me quieras preguntar y no te he contestado por Youtube por favor, perdóname, pero es que no puedo contestar se me hacía bien difícil contestar por Youtube y a veces los mensajes ni me llegan pero si es algo importante que quieres que te conteste por favor no dudes en hacerlo pero envíamelo a Facebook que voy a poner lo de Facebook abajo si no lo he hecho para que me vayas y me agregues como amiga así es como yo me mantengo en comunicación con todos ustedes anyway, y ya estoy hablando mucho so, anyway, básicamente el sorteo es por mi cumpleaños en Youtube, mi primer cumpleaños y porque ya son más de 2000 y es un número increíble y no lo hubiera podido haber hecho sin todos ustedes y yo la amo un montón, de verdad que la amo un montón so, esto es para ustedes y va a ser un primer, segundo y tercer premio y voy a discutir la regla del concurso que van a ser va a ser gratis y lo voy a hacer todo directamente desde esta página no tienes que hacer nada extraordinario pero yo entonces les digo al final del video lo que tienen que hacer así que nada, voy a empezar por el tercer premio, después segundo y primero y entonces les digo las instrucciones, ok? bueno, pues el tercer premio es una carterita como esta que puede ser como de maquillaje algo así, la puedes usar para irte de viaje para ponerla en tu cartera como yo que siempre ando con una cosa de esta para poner este, todos los maquillajes y entonces hay unas cuantas cositas adentro pues lo primero que hay es la máscara mía que, bueno no es mía porque yo no me la inventé pero ustedes saben que yo amo esta máscara y yo juro por ella y así que yo tengo mis pestañas y si quieres tener pestañas como las mías yo pienso hacer un video de eso pero no me he dado tiempo porque cada vez que me maquillo las pestañas me acuerdo que, ojo, debías de haber hecho el video pero anyway esto es lo que yo uso me encanta, es mi favorita de todos los tiempos y como este es mi sorteo básicamente en cada uno de los premios yo quería que haya gustado cada una de ustedes bueno, las que se lo ganen pero yo quiero que las que se lo ganen tengan un pedacito de mí entonces las cosas que hay en todo lo que compré es cosas que a mí me gustan que yo uso, que son mis favoritas y creo que menos dos cosas todo lo demás yo se lo uso y les puedo dar fe de que son buenos productos entonces la máscara es una que todos ustedes siempre me preguntan ¿cuál es mi máscara? y qué sé yo lo segundo, esto es esto es una colquerita pero a mí me encanta estos son los de Bath & Body Works que yo los he diseñado en otro video anterior que yo los había comprado son hand sanitizer es limpiadores de manos sin que no utilizan ni jabón ni agua te quitan los microbios y eso pero que tienen olor bien rico este huele, este es sweet pea este es como de como frutita es bien rico, a mí me gusta y el mío se me acabó de hecho yo tenía exactamente este y ahora lo cambié por uno de guayaba pero este es el que yo tenía y me encanta entonces este, esto es una botellita y es de Ulta ustedes saben que a mí me encanta Ulta y yo sé que yo no sé si en otros países aparte de Estados Unidos hay Ulta así que les compré este porque yo me baño con esto esto dice puede ser lo que usted usa es como un shampoo o para bañarte que así es como yo lo utilizo y huele tan rico este es de strawberry ay déjame ay que rico es como un strawberry ay bien es bien rico pero ya van a ver las que se lo ganen es como bien cremosito bien rico entonces compré este y que más es esto que es de clean and clear que es el tamaño miniatura se llama morning burst y este es con lo que yo me lavo la cara por las mañanas y de hecho unas cuantas de ustedes me dijeron cuál era mi rutina de cómo me hacía qué productos yo usaba para lavarme la cara y cómo yo no tengo barritos y esas cosas así yo no hago una de extraordinario pero entonces este como muchos de ustedes me han preguntado estoy pensando en un video eh en con más detalles pero para que sepan esto es lo que yo me lavo la cara para quitarle el maquillaje por la mañana y por la noche y tiene como unas piedritas adentro para exfoliar la cara y um ok so este es yo creo que una de las cosas que ustedes más me preguntan el pronunciador que yo siempre uso que yo sé que en algunos sitios no los venden porque eso lo venden en Walgreens y yo no sé yo no sé en qué otros países aparte de Puerto Rico y Estados Unidos hay Walgreens pero si hay un Walgreens cerca de ti lo puedes conseguir y si no hay pues por lo menos van a haber tres muchachas sueltudas que se van a ganar este porque tengo este repetido en cada premio tengo este y ese es el exacto que yo uso es el número 3 fantastic y tengo un esmalte de rosita que bien lindo verdad es como no se ve tan es un rosita como como chicle bien 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 concentrado no se ve aquí pero es más es más profundo el color si lo ves pero si no es como chicle me encanta y esta es la carterita como es el mismo color eso me encanta porque a mí me encanta rosita eso es todo para el tercer premio entonces les voy a enseñar el segundo premio y les voy a poner todo aquí adentro para que todo esté organizado ah mentira espérate me faltó algo entonces cada premio se va a ganar también una bolsita como esta se les enseño ahora déjame ponerla así y les voy a explicar para que lo puedan utilizar porque yo la vi me la moré es un bolsito que tiene dice paz amor y ¿qué dice aquí? esperanza pasamos y esperanza y tiene el signo de la paz tiene un corazón de amor y tiene la cinta porque este es el mes de prevención del cáncer del seno y por eso fue que lo compré porque yo soy bien pro prevención del cáncer del seno y es rosita porque este es el mes rosita porque todo es rosita de la profesión del cáncer entonces pues nada es una bolsita y cada premio va a tener una y yo lo encontré tan curioso porque mira lo pueden usar para si te vas a quedar en casa de una amiga si tienes que poner cosas en el carro cualquier cosa que tienes que llevar quizás te vas a quedar en otro sitio y quieres llevar unas cuantas cosas o almuerzo para el trabajo o no sé sea lo que sea que vayas a usar pero así como yo lo utilizo yo tengo yo no compré esta misma porque yo tengo yo tengo cuatro ya diferentes y pues no voy a seguir comprando más este pues yo las utilizo para ir a hacer compra en el supermercado porque en vez de comprar bolsas de plástico pues usa esta y son muy reusables y así pues evitas que maten árboles y cosas así so así que yo las uso así que yo espero que ustedes las puedan usar así porque por lo menos es un granito de arena que estamos haciendo a favor del planeta así que para eso son pero ¿verdad? está bien linda que no está bella me encantó anyway ok entonces el segundo premio ay toca más porque este video debe estar algo de que me llevo en el primero ok este es el primer premio y es si ven el tercero es de la misma familia pero este es más grande y les voy a enseñar rapidito lo que tengo adentro porque hay muchas cosas que repiten lo mismo lo de Ulta que es lo que yo me baño lo de lavarme la cara de Clean & Clear la máscara el bronzado Fantastic de Milani que malo y lo mismo lo de lavarse las manos que es de sin jabón y eso pero este es de chocolate con venta ustedes saben que a mí me encanta es porque en otro video yo les dije cuánto a mí me gustaba este y este me lo dio porque este era mío y yo dije pero no los he usado así que se los voy a dar a ustedes que ustedes le puedan dar más uso que yo entonces compré ese y este compré esto que esto está bello yo lo dije yo me quería dar cuño porque solamente poner eso de que es dorado pues es como una paleta de sombra ustedes saben que yo no uso mucha sombra a mí no me queda bien pero yo sé que a mucha gente sí le gusta usar sombra y pues compré este y las sombras de esto es de Forever 21 y a mí me encanta el moquillaje de aquí hay muchas gurús que me habían dicho que el moquillaje de Forever 21 es bien barato pero la calidad es bien buena y yo vi este y me encantó no solamente porque es dorado pero tiene ven los colores son neutrales me encanta me encantó y yo lo probé no lo he usado claro todo de nuevo pero solamente quería ver la pigmentación cuando lo compré porque yo tampoco sé si está aquí yo soy así bien estúpida y yo no compro porquería ok ¿qué más? entonces les compré el lipstick que yo siempre uso que de hecho hoy no lo tengo puesto pero porque fue que me compré otro lipstick pero yo sí usualmente yo siempre lo tengo puesto y es el Totally Toffee de Maybelline que es el número 2.15 si lo pueden ver ustedes saben que yo lo amo yo siempre lo tengo puesto y yo creo que yo he usado más de 8 de estos ya y en algunos sitios en muchos años ustedes me han dicho que ustedes no lo han podido conseguir y que les gustaría tenerlo así que yo pensé que esto era una buena edición para el regalo solo compré el lipstick que yo uso como se dieron cuenta es todo lo que a mí me gusta entonces dos esmaltes uno blanco y uno azulito porque me encanta esta combinación se ve tan bonito me encanta y yo lo que había hecho era que me pintaba las uñas no este porque este es nuevo pero yo tengo uno azulito me pintaba todas las uñas de azul y me hacía uno como esta más azul oscuro me ponía una blanca o uno dorado o algo así dos de esta y una mascarilla para la cara que es de es para cuidarse el estrés y es para limpieza profunda de los poros y esto yo lo uso un montón esto también las consigo en Forever 21 y son exitos me gustan un montón y este como el primer premio va a tener el que yo uso exactamente este lo conseguí en Salvees y este es el Moroccan Oil el tratamiento del pelo de Moroccan Oil yo nunca usaba este yo uso el otro que le pude dar el primer premio pero este encontré el sobrecito y porque el otro es bien caro bien caro bien exageradamente caro y solamente tenían una botella porque me imagino que la tienda tampoco quiere comprarlo porque esto es caro pero dice no dice nada en verdad no dice nada pero dice poner el pelo más fuerte y previene de que se rompa y le da humedad humedad el pelo este fue el que compré para que por lo menos ustedes lo prueben y si les gusta lo pueden ordenar este no lo he probado pero yo uso el otro y es lo mismo es básicamente lo mismo los dos son de Moroccan Oil lo que pasa es que son marcas diferentes y uno de mis perfumes favoritos de todos los tiempos que ustedes saben que en el video de mis perfumes yo se los enseñé es el de Paris Hilton el segundo premio va a tener el perfume mi perfume favorito de Paris Hilton y ojalá lo tuviera que me enseñárselo el mío pero el mío ya está ya se está acabando porque a mí me encanta tanto que imagínense ya le dan lo usado completo y entonces pues la carterita para que la vean adentro y la pueden usar para poner todas sus cosas para organizar todo todo so les quería enseñar eso y dejar poner todo adentro rapidito porque ya estamos ya me estoy telando tanto como se porque parece que yo nunca puedo hablar un poquito ay la cámara que pasó a mí siempre me pasa algo en los videos ¿se acuerdan el que estaba cocinando? ok entonces el primer premio y estoy tan emocionada por el primer premio estoy bien emocionada pues es esta esta cartera y si pueden ver está llena de cosas pero la razón por la cual escogí es porque me encanta el mensaje que dice dice mira aquí lo van a ver a los que sepan inglés y dice la belleza es lo adentro lo que cuenta y estoy tan de acuerdo con esa cita no sé que lo dije pero estoy tan de acuerdo y me encanta porque es como un color metálico y a mí me encantan los metálicos y adentro es rosita y me encanta y este es el primer premio todo eso y voy a ir uno por uno pero rapidito porque ya se me está acabando el tiempo entonces la cartera viene con dos de estas que tienen el velcro y lo puedes poner adentro son bien útiles o puedes usar esas separadas para cualquier otra cosa pues el primer premio es esto mismo tan igual lo de lo que yo me baño también tiene lo del lavarme la cara también tiene el bronceador de fantastic tiene el perfume de Paris Hilton también porque saben que me encanta y ya les dije de ese este es de raspberry de frambuesa del tono de frambuesa este huele está tan guita tan rico es bien rico bien rico y les compré esto que es para quitarse el maquillaje yo nunca he usado esas toallitas para quitar el maquillaje pero me dijeron que eran buenas y si en cualquier cosa de que no sean buenas o cualquier cosa la pueden usar para limpiar el counter o cualquier cosa así que eso es lo que yo hago si no son buenas yo lo hago para su dulce para cualquier otra cosa dos de muerte y me encanta esta combinación porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta y por qué se ve aquí como rosita esto es rojo rojo puta pasión como se llama y este es como dorado y es de NYX y básicamente yo lo que hago es que me pinto la uña roja y después me paso una manita de este bueno no de este pero uno similar porque este es nuevo y para que me queden como rojo con brillo me encanta ahora mismo tengo este que es como un plateado dorado anyway um que más y ok se van a morir se van a morir cuando les enseñe este lo de macadamia esta es la que yo uso esta es la que me vale bien cara y me encanta esto es lo más bueno para el pelo pero si quieren ver más más información sobre este yo tengo un video sobre este producto específicamente que me encanta y porque porque no se puede tener uno sin el otro también les compré el aceitito y básicamente lo que yo hago es que me pongo con un poquito de tratamiento y me echo un poquito de aceite y me lo pongo en el pelo y me lo dejo como 10 a 15 minutos y me lo quito y es excelente ustedes de panga ven les va a encantar y les compré esta libratita que me encantó que este no está bello tiene como es como mosaico de espejo y es rosita como fuchsia me encantó y que más y ay dios mio y esto es champú y acondicionador esto nunca lo he usado pero solamente no es muestrita y una mascarilla de la cara también que este es para calmante y purificante es sal del mal muerto y de mango de naranja y por supuesto esto es la máscara que yo siempre uso y el lipstick Totally Toffee también que yo siempre uso y perdón y estas brochas que son rositas que son dobles que me encantaron porque aparte de que son precios son bien útiles igual en espacio porque son dobles y por último por último el breve final es esto ustedes saben lo que es la paleta de Coastal de 88 si las que saben lo que sepan es una paleta que tienen 88 sombras diferentes y yo conseguí esta más o menos por el mismo precio miren todas las sombras que tienen miren que está bello me encantan y tienen una pigmentación excelente miren por ejemplo voy a coger este azulito miren ven que mucho pintan son excelentes ustedes saben que a mi no me gusta mucho usar sombras a mi no me queda bien pero para las que les gusten esto va a ser un super regalo que les va a encantar y nada de verdad que espero que les gusten todas las cosas que tengo para regalarles porque de verdad que aunque no sea mucho pero a mi me encantó o sea si a mi alguien me regalara todas estas cosas seguramente estaría gritando por una semana porque yo me emociono con esas cosas pero nada yo espero que les haya gustado porque todo fue con mucho amor y esas son las reglas del concurso lo primero que tienes que hacer todo es gratis todo es gratis lo primero que tienes que hacer es suscribirse a la parte de arriba si no estás suscrita es gratis lo único que tienes que hacer es hacer una cuenta poner tu email cualquier email que tú tengas y hacer una contraseña eso es todo lo que tú necesitas para suscribirte si no estás suscrito ya dale el botón de arriba dale like al video que eso es como una manita unos deditos arriba dale like y ponerlo como favorito a este video que es toda la parte de abajo está lo de favorito está el like y arriba te suscribes ok entonces en el comentario lo único que tienes que poner es tu nombre y de qué país eres so como yo pues Fabi de Puerto Rico bueno Estados Unidos no importa el país que tú vivas o el que tú quieras solamente pongo un país so el país tu nombre el país y dos cositas uno algo que a ti te guste de mi canal algo que te guste de mi canal puede ser me gusta como tú hablas me gustan los productos que tú enseñas este me gusta como tú eres lo que ustedes quieran cualquier cosa y lo segundo una crítica constructiva algo que a ti te gustaría que yo hiciera mejor quizás a ti te gustaría que yo hiciera más productos un salve de la misma que yo me guste de mi canal